Muy buenos días compañeras y compañeros de Hermosillo, primer lugar, reciban un saludo de la próxima Presidente de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Ahí vamos acompañando a nuestra compañera Claudia, hoy ella está en el Estado de México, pero yo le agradezco mucho a mis compañeros del Partido de Trabajo aquí en Sonora, a Célira Progelán particularmente, porque yo había quedado de venir unas semanas antes y luego me dio un pinche gripón, manta por la base. También tuve que hacer los análisis, que no fuera de COVID, ni en rueda, ni nada, una gripa, pero en serio, estos dos días me sacó de toda actividad y yo todavía albede y dije, no hombre, voy a ir a ser contagiadero por allá y le dije a TV, oye, de veras estoy muy mal, te hago un video, no hombre, no te preocupes, cualquier otro compañero o compañera, les vale madre que esté un enfermo, o si, hazme el video, ya tenemos todo listo, y ella muy gentil, me dijo, no, 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 recupérate, es lo importante, y luego el compromiso era que vinieramos ayer, y los compañeros en Bacara, California, yo, pidieron que me quedara un día más, el viernes estuve acompañando a Claudia y en Los Cabos, muy buen evento, y fueron súper flexibles, y aquí estamos con ustedes, estoy muy contento de estar hoy aquí, en Hermosillo, y en Hermosillo, y tú eres mío. Miren, aquí a Sonora, tenemos muchos años viniendo a impulsar la lucha, nos reuníamos un cuñado, los auditorios chiquitos nos quedaban grandes, había lugares donde hablábamos al aire, era muy difícil, parecía que el PRI y el PAN aquí eran los únicos que tenían el apoyo de la gente, ¡ah, se acabó! Ya lo sé, para allá vos, para allá vos, ya se los chupó la bruja políticamente hablando. Y yo quiero agradecer a compañeros como Jorge Tadell, como Nabil Michel, que me acompañaban en esos tiempos muy complicados, y acá siguen en la lucha, como siempre. Y miren, doy ese salto mortante, yo no vi venir el triunfo avasallador en 2018 de nuestro movimiento aquí en Sonora. Cuando me dijeron, se ganaron los siete diputados federales, las dos senadurías, todo, en Sonora, sí, no hombre, pues ya les ganamos todo el país. Si Sonora reaccionó de esa manera que tenía la fama de que sólo los dos partidos de la derecha se disputaban en el gobierno, ¿y quién nos iba a decir que Sonora se iba a convertir en un bastión de logradorismo? Que hoy apoya a nuestro movimiento con absoluta contundencia. Hago un paréntesis histórico, paréntesis histórico. Acaba de pasar el 5 de mayo, el Paco Ignacio Tadell, 2, nos contaba la batalla del 5 de mayo. Decía él que Zaragoza, el general Ignacio Zaragoza, llegaba con su ejército, con una voz aflautada que apenas alcanzaba cuatro filas, no había sonido, les decía, van a enfrentar al mejor ejército del mundo. Y decía Paco Ignacio Tadell, ¿a quién se le ocurre a punto de iniciar la batalla decir que a su ejército mal armado, mal comido, mal uniformado, mal preparado, era un desastre el ejército de oriente, ¿a quién se le ocurre decir que van a enfrentar al mejor ejército del mundo? Lo cual era verdad. Pero les decía Zaragoza, y además sólo oían las primeras filas, los de adelante les iban diciendo a los de atrás, ¿qué dijo? Pues dijo que vamos contra los mejores del mundo. Pero ustedes son los mejores hijos de la patria. Y enfrentaron al ejército muy poderoso. Lo retenieron dos veces en el fuerte de Loreto y Guadalupe, que de fuerte tenían sólo el nombre, eran dos lugares pedorros ahí, rápidos. Dos veces, de verdad, eran, eran muy, la compañera me dice, que yo me tengo que cuidar porque voy para adelante, que tengo un futuro promisorio, que no hablo como hablo, pero yo me voy a seguir hablando igual. Entonces, dos veces rechazaron al ejército francés. Y fíjense, para los que luego pecamos de sectarios, tercera lo rechaza y sale al frente de los acapuastras, un general conservador. ¿Cómo? Un general conservador. Manuel Negrete, que le dijo al presidente Benito Juárez García, yo tengo partido, pero primero tengo patria. Y él encabezó a los acapuastras y acabaron de derrotar a los franceses en la batalla del 5 de mayo. Bueno, pues en 2018 Sonora dio la sorpresa y hoy le pedimos a los mejores hijos y a las mejores hijas de Sonora que hagan la hazaña de lograr el plan C y ganemos tres senadores de la República en Sonora. Y por eso es que les estamos llamando a votar por el Partido del Trabajo. Y no estamos pidiendo eso porque el entrón es a un mafioso y sea culera. ¡Oh! No es por eso. Sí, sí lo es, pero... No, a ver, culera se queda corto. Es un tipo peligrosísimo. Junto con Salinas deberían estar en la cárcel. Juntan como 100 años de cárcel juntos. Son terribles, son terribles. Pero no es por eso. A ver, es muy sencillo. Así como preguntamos transformación o corrupción, ahora que estaba en la Cámara de Senadores ahí en la permanente, les dije 2 de junio porque además dicen que nos van a ganar. ¡Qué tonterías! Entonces, dije yo, miren, vamos a dejar de discutir. El 2 de junio en México decide el pueblo de México y en Sonora decide el pueblo de Sonora y nadie más. Nadie más. Y entonces, les dejo, miren, esto es muy sencillo. Es muy sencillo. Están dos proyectos enfrente. Dos proyectos. Transformación. Que les dije yo a mis compañeras y compañeros decretadores, al sermán, a los que están por la transformación. En todo el mundo ha hecho la mano. ¿Aquí quién está por transformación? Y me hace que algunos se colaran, que no. Algunos ventronistas. Alguno. Bajo ninguna circunstancia. Y dije, a ver ahora, los que están por la corrupción, y les digo a los frianistas, ¡Voten, voten, voten, no se hagan! Ellos están por la corrupción. O si llevan a Pones, como Beltrones, que como su paisana, traidor al pueblo de Sonora y traidor al pueblo de México, María del Carmen. A ver, Beltrones o Célida. No los oigo. ¿Beltrones o Célida? María del Carmen, ¿Téllez o Froilar? Pues está muy fácil. Sí está clarísimo. No, 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 no es porque representan lo que representan. Sino que ahora sí, como en las peleas, gramo por gramo, Célida y Froilar, son inmensamente superiores, como seres humanos, como políticos, como compañeros, como patriotas. No hay punto de comparación. No hay punto de comparación. No, 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 no es por cerrarle el paso a un amor. Es por escoger a los mejores hombres y a las mejores mujeres para el Senado de Sonora. ¡Bravo, bravo! Es así de siempre. Es así de claro. Entonces, miren, porque, pues ya vimos cómo se han comportado ambos en el Senado de la República. Es como el alcalde Perorro aquí, el camaleón de Mosí. Ya hay gente hasta que azarán o cómo se apellena, cargón, ¿es? Fíjense. Hay quien piensa, los paneaguados llegan pobres al cargo y saben millonarios. Este era un hombre adinerado y pudo alguien pensar que como era adinerado ya no iba a robar, no tiene llenadera. Es voraz, es rapaz, además aumentó los impuestos. O sea, para decirlo claro, es preanista. Hablaba horrores de ventrones o iba de la mano haciendo campaña con semejante ampón. Porque son lo mismo. Yo les decía que el frío y el pan eran lo mismo y decían que exageraban. Les decía que hacían el enamor en los jurídicos. Y ahora se casaron por la iglesia y por el civil. Y el perro les levanta la cola del vestido de novia. Y ahí va el frío y ahí va queriendo el bañán al pueblo. No lo subestimemos, son canillas. No sé si vieron el mensaje que mandó ayer por Twitter de cabeza a rueda al post. Tuvo ahí un desliz, un dislate. Nuestra compañera Claudia es el maupardo en los cabos. Lo que ella estaba diciendo es que nosotros no somos ambiciosos vulgares ni vamos por el poder tras el poder. Pero parecía que había dicho algo una descalificación al compañero presidente y lo aclaró de en realidad lo aclaró. Ese video no han estado usando pero el polmo es Vicente Fox que dice aquí está la muestra de su abierta prostitución. Fíjense qué fuerte, qué majadero, qué miserable, qué es como para decir cosas más fuertecitas. No se la vamos a dejar pasar. No se la vamos a dejar pasar. Así como yo reacciono con toda violencia cuando dicen arco presidente y arco candidata no tienen vergüenza. Andan diciendo que queremos cerrar la vacía y que a Guadalupe a la América con favor. Nosotros somos absolutamente respetuosos de los credos religiosos de nuestro pueblo. Están diciendo que vamos a quitar la propiedad privada. En 2006 cuando nos hicieron ese fraude para imponer al comandante Gorola Celia Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Canteronio le decían a la gente no votes por López Obrador porque te van a quitar el carro, no votes por López Obrador porque te van a quitar la casa. Y luego tú le preguntás a David ¿por quién votaste? No, pues por Julán. No vas a votar por López Obrador. Pues me van a quitar la casa. ¿Y tenías casa? No. ¿Te iba a quitar el carro y tenías carro? No. Oye cabrón te dio miedo de que quitar lo que no tenías. ¿Cuándo le hemos quitado algo a nadie? Al contrario le damos al pueblo lo que es del pueblo. El presupuesto que es del pueblo regresa al pueblo. Ahora que estuvimos en los cabos mientras acabamos andando y se te cae el corazón la gente viviendo ahí con el desierto sin clima difícil como acá en unas casas que no son casas son de ahí cuatro palos y unas tablas y no, 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 no sin agua, sin electricidad terrible y hay hoteles que cobran dos mil dólares la noche no sé que me vengan porque es una locura de tarifa no puede ser ese contraste de gente terriblemente pobre para perder más y una habitación de dos mil dólares entonces digo Claudia vamos a hacer un millón de viviendas y vamos a empezar aquí en los casos en los de la provincia bajado el pelo porque no es cierto no es cierto que en el norte no hay pobreza no es cierto que no hay necesidad la desigualdad está en todos los rincones de la patria y lo estamos combatiendo y es cierto que a la gente yo era pobre me daba pena decir que era pobre me decían eres pobre no, soy clase media baja que tienes un carrito pedordo que funciona y ha sido otro nombre pero mucha gente pobre entonces nosotros tenemos que ir avanzando para que nadie sufra por carencias económicas cierto pero por qué implancia por arrogancia porque queremos avasallar a la derecha si si queremos pero no es por eso porque necesitamos cambios en la constitución vieron lo que acaba de pasar con María Amparo Casal cobra una pensión como las de ustedes 120 mil pesos mensuales 120 mil pesos 17 millones de indemnización que no le correspondía porque su marido se había suicidado no es delito que se suicide es incorrecto que haya cobrado una pensión que no le corresponde y un juez determina que se la deben volver a pagar como el juez que soltó a Rosario Robles como el juez que soltó a Rosoya como el juez que soltó al abogado que se me olvida el nombre del juez no sé por qué sino por una compañera ¿qué decía? ¿cómo? juez no, juez está libre ese bichampón no, otro otro que había ido a la cárcel y ya lo soltaron en fin el poder judicial está corrompidísimo ¿cómo vamos a resolver eso si no hay justicia para el pueblo y para nadie? si se venden las sentencias a quien las paga con más dinero que otra persona pues haciendo una reforma a la constitución y cambiando al poder judicial para que lo elija el pueblo el que puede lo más puede lo menos tenemos que hacer cambios a la ley importantes a la constitución y para eso necesitamos dos tercios y por eso y porque además sería una irresponsabilidad regalarle a Beltrón y a María del Carmen Tellez una senadoría ¿qué ha hecho el pueblo de Sonora para tener semejantes arañas de representantes en el Senado de la República? a ver ayer hermanos los que estén de acuerdo que lo representen esa pareja de amor y de peso sí calcen la mano los que estén de acuerdo que los senadores deben ser célidos pero delante entonces en eso les voy a pedir les voy a pedir algo aquí a diferencia del PRI y del PAN nosotros no damos cádivas sino damos cádivas yo quiero pedirles un compañero el presidente se va el primero de octubre a su rancho ni siquiera va a tener pensión de expresidente yo dije oye hagamos un cambio a la ley y que la gente igual si merece pensión el presidente que se va no no quiero nada ah bueno pues no así es que se va con suspensión de Arnoldo eso sí se va con el amor y el reconocimiento del pueblo de México que le van a estar en el Código pero yo quiero pedirles que le demos un regalo grande al compañero presidente López Obrador que les parece si de regalo le damos que en Sonora no solo volvamos a vasallar ganando todo sino que recuperemos el mosillo y que ganemos la jornalidad en la fórmula de cerca de Proelana además de la fórmula de Moreno todo ven ese regalo para el compañero presidente López Obrador de dos segundos nos quedan 21 días para el día de la elección y 17 días de campaña así es que si están de acuerdo danse la mano a usted de acuerdo en darle ese regalo al compañero presidente bueno entonces dos peticiones que el 2 de junio tempranito vayamos a votar con 10 compañeros compañeras para que al mediodía la derecha en Sonora sepa que ya se la tomó la boca poéticamente hablando y que el movimiento ganó todas las posiciones en España y una segunda y última tarea con eso termino esta tarea les va a gustar también que en la noche del 2 de junio en la plaza principal del moncillo hagamos un fiestón porque ganamos la presidencia a señorías y votaciones federales locales por supuesto hay que votar por René por supuesto hay que votar por Ramón que ganemos todo todo que no les demos ni el saludo a estas malas personas que abanderan muy bien al PRI al PAN si representan Beltrones y María del Carmen Tellez a lo que el pueblo de Sonora y el pueblo de México no quieren nunca más la corrupción la traición la intriga todo lo que política torcida politiquería en realidad así es que tenemos una tarea muy fuerte en los próximos 19 días y yo ahora sí que no soy Ignacio Zaragoza pero ustedes sí son los mejores hijos en las mejores hijas de Sonora les pido la tarea de que hagamos que en segundo lugar nos tenga el partido del trabajo con cérdida y con Froilán el próximo 2 de junio cuento contamos con ustedes compañeras y compañeros muy bien muy bien pues tenemos tarea fuerte tenemos tarea fuerte pero así pero así como el 2 de junio el 2018 yo me sorprendí de lo que había logrado el pueblo de Sonora ahora no me voy a sorprender ahora el 2 de junio en la noche voy a decir tengan para que aprendan que el pueblo de Sonora los volvió a poner en su lugar que es el vacileno de la historia el de donde no deben salir nunca más larga vida al pueblo del Mociro larga vida al pueblo de Sonora y a sus mejores hijas a sus mejores hijos larga vida al compañero presidente López Obrador un abrazo y larga vida a mi amigo y compañero Alfonso Durazo y larga vida al irredento y rebelde pueblo de México un abrazo compañeras y compañeros que pasen buen día muchas gracias por habernos acompañado hasta luego